Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Estamos ahorita ya nada más esperando que nos llegue por naturaleza el agua para reforestar un poquito. Yo creo que lo podríamos decir abiertamente, nos falta mucho, nos falta mucho, vamos a trabajar mucho con los jóvenes. Por ahí del nivel estatal viene una campaña para los jóvenes, para hacer conciencia. Para mí es muy importante que los jóvenes se involucren, pues yo creo que ellos son los que nos van a ayudar a hacer el cambio. Los adultos ya lamentablemente muchas veces somos cómodos y decimos siempre lo he hecho, pero los jóvenes son el motor para hacer el cambio.